El sector del rodadero, el sector de la bahía, sobre el sector de Taganga, que son los principales centros turísticos de la ciudad. Y aquí sobre la ciudad estamos en los sectores de los barrios Santana, pescaditos, sobre el centro. Se está apoyando también la operación Odín, la cual está empezando a arrojar resultados positivos. Podemos nosotros obtener imágenes diurnas, nocturnas, muy efectivo, porque nos permite reconocimiento facial y reconocimiento de placas de vehículos. Además, ya hemos logrado diferentes actividades operativas, entre ellas la que más resalta es en el Cerro de las Tres Cruces. Es un cerro donde el acceso por tierra es bastante complicado, pero llevamos a cabo una operación donde capturamos dos sujetos, uno con arma de fuego y otro con un arma blanca, quienes estaban adelantando acciones ilegales en este lugar. También hemos logrado la captura de más de 10 personas vinculadas en diferentes ilícitos.